Miren lo que estoy haciendo, cogí unas franfuras, las piqué, muchas rajitas, porque le voy a echar por encima un huevito, y esto hace mi desayuno, ahora la voy a poner ahora, ustedes, para que me vean, si pueden, y puedan ayudarme, y si les gustó este video, denle like, mira, ya mi mamá hizo el arroz, ya hizo arroz, y tenemos aquí, ahorita, si puedo abrirlo, chuleta, ya adobada, ay que rico huele, ay que rico huele, para ahorita freírla, y aquí el café, café, ¿quién quiere café? Ahora voy a batir el huevo, para tenerlo ready, y échaselo allá, a ver si lo puedo poner aquí, ¿están viendo ahí? No tengo palo, perdón, estoy pobre, estoy pobre, ok, no se caigan de ahí, déjenme darle un poquito de fuego, ok, ahí, ok, ok, yo creo que es mejor de acá, déjenme ver, ¿de ahí pueden ver? Aquí, de aquí, pero no se puede, no se quiere quedar parado, no se quiere quedar parado, ya me fui a pique, salió algo aquí, mira, mira, ave maría, que rico, pero yo creo que vamos a inventar algo más, porque ustedes tienen que quedarse paradito, paradito, a ver si sale aquí, desconectar esto de aquí, que no me vaya el trocotacho, y ahí, también ahí, ahí también, creo que por aquí mami tiene cebollita, ajá, la 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 ce Ahí, el colito. No mucha cebolla, ve, esto es lo que se le voy a echar de cebolla, ahí, va a dar un gustito también, espérate que está muy alto, me quema una de las fraforas. No estoy haciendo videos en vivo por la razón que no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer, siempre es la misma vaina, las mismas cosas. Yo creo que la gente se cansa de ver lo mismo siempre, ¿verdad que sí? Pues hoy le estoy haciendo algo de una sachita. Dos sachichas, un par de cebolla, y lo que pone la gallina, la gallina. Huebitos. No se lo digan a mi mamá, se va a matar. Me está diciendo que me estoy poniendo más gordo cada día. Y que estoy de vago. Me voy a darme las manos. Yo no sé cómo ustedes lo hayan en su casa, pero yo lo hago, así que yo lo hago, así. Ahora los vatos. Los vatos, vatos. Bien bataditos. Ahora he hecho un poquito de adobo, para dar un saborcito rico. Déjame tapar la marca. Adobo. Adobo. Un chispito aquí. Ahí. Eso le da un gustito más rico. Ahora huevo y vato. Y creo que se me acabó el video. Veo. Viva como se apagó el candenino. Gracias por ver el video.